Adelante Dante, esto es video. Gracias Sandra. Qué rico es Sandy, ¿verdad el pastel? Gracias Sandra. Está muy rico. Saluda mamá, dile hola mamá. Hola papá, mamá. Hola Andrea. Hola Andrea. Mi pastel es... Para hacerle cumpleaños. Para hacerle cumpleaños con la abuelita y con la abuelita. De fresa. De fresa, sí. Es que se va. Fresa. Te voy a dar la marca de la... De fresa. Si Andrea, ¿quieres un pedacito? Por favor. Si Andrea, ¿quieres un pedacito de mi pastel? Por favor. No. No, por favor. Esa es mi tata de mi pastelita. Muérdeme. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. Esa es la de cómo te limpias con la salida. Esa es la de cómo te limpias con la salida. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora a dónde vas? ¿A dónde vas? Te están tomando a ti video. Tómanos, tómanos con nosotros. Ah, bueno. Ven Andi, ven. Ven Andi conmigo. Ven. Ven a tu abuelito. Ven. Los bebés. Los bebés. Ah, pero me has volteado a la cámara. Y hola Andi. Hola Andi. Es mi cumpleaños. Acá, a la cámara. Estamos censando... Cómala. Cómala. ¿Qué comiste? Comimos enchiladas. Gracias. Dile enchiladas verdes. Como quería. Sí. Y mira al abuelo que va a comer. Comer. ¿Qué va a comer el abuelito? Dile que te dé a probar. Dile que te dé a probar. Dile quiero probar. A ver Andi, ven. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No. Tiene que ser... Toma agüita. Y límpiate con la servilleta. Ahí está tu servilleta. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Termina de comer. Es tu mamá. No. 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 Tiene que comer tu pastel. Termina de comer tu pastel. ¿De usted? Ajá. ¿Te sentaste en la servilleta André? No vamos. Ya para los kilos. No que termine de comer. Hoy es 29 de marzo del 2018. Andy cumple 11 años Comió unas enchiladas suizas Verdes De Sambon Les dajeron su pastel con su agua de limón Muy rico Y les adiós Andy Adiós Y el abuelo dice Bye Y André dice Bye Come tu pastelito pues Y la abuelita dice bye Adiós, adiós todos Adiós